Hola, esto es CamiTips, ¿cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. Tengo muchas cosas que contarles. La primera es pedirle perdón por no subir vídeo la semana pasada, porque tuve un problemita que falleció mi abuelita y tuve que irme a Santiago por tema de urgencia, pero esta semana les traigo un vídeo nuevo y que es mi tan esperado Drama Life y eso. Espero que lo disfruten y suscríbanse. Ahí están mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, canal de vlogs y vamos con mi Drama Life. Aclaro que no dibujo tan bien. Ya, todo empezó un 25 de diciembre del año 1990 que un señor llamado Mauricio y una señorita llamada Viviana tuvieron a una hija preciosa llamada Camila Fernanda. Y yo nací con un problema, o sea, con una enfermedad, con una, ¿sí? Que se llama artrogriposis múltiple congénita, que es una enfermedad que ataca a mis caderas, a mis piernas, a mis piernas y a mis pies. Por eso ando en silla de ruedas, pero no me afecta tanto hablar del tema porque ya lo tengo bien asumido. A los tres meses ingresé a la Teletón y ahí estuve 21 años de mi vida rehabilitándome y recibiendo operaciones, muchas operaciones y de toda mi vida he aprendido a ser una guerrera y a los ocho años nos fuimos a Osorno porque yo nací en Santiago y nos mudamos a un bloc, que es un departamento porque estábamos los dos solos y después, cuando llegué a Osorno, me mudé al colegio. Gracioso, o sea, a los diez años nació mi hermanita Fabiana que yo la pedí para que me hicieran compañía, para jugar y eso. Y, no sé, me cambié al San Miguel después y no fue una grata experiencia. Después me cambié al San Tomás, que ahí sí salí del cuarto medio y titulé. Y, en tercero medio, viajé a Brasil a Camboriú, la pasé divino con fiestas de la espuma, cajete hasta las cuatro de la mañana y, no, increíble, una grata experiencia. Y después me gradué del cuarto medio. Y después me fui a estudiar en la San Tomás Computación. Que ahí estoy del dos mil diez. Y yo veía videos de maquillaje, YouTube, belleza y empezó mis fans por hacer videos. Y ahí, y tengo una prima que se llama Kathy y estábamos desde chiquititas juntas. También, eh, nació mi hermano Miroslav. Miroslav, también es un bebé, el bebé de la casa esa. Así es que, después yo prendí la cámara y empecé a grabar el maquillaje de YouTube. Y YouTube ha sido muy bueno. Me ha enseñado. Y después conocí a Nicolás. Ustedes saben quién es Nicolás. Es mi amor. Y nos conocimos por Facebook. Y llevamos un año siete meses de intensa pololeo. Y también, eh, yo he sido una guerrera. Tengo muchas fortalezas y mucha gaza para salir adelante. Eh, debo agradecer. Toda, somos ochocientos seis suscriptores. Y debo agradecer todo el amor que me dan. Eh, nada. Este fue un video cortito. Y también, le quiero agradecer a mi familia por apoyarme. Ahí está mi familia. En todo, están muy orgullosos de mí. Y yo también estoy muy orgulloso de ellos. Y los amo muchísimo, muchísimo. Y muchas gracias a todos los que me ven. Muchas gracias a YouTube por darme la oportunidad de hacer videos. cada comentario me hace muy, muy feliz de usted. Y les debo agradecer cada amor que me dan en los comentarios. Las amo mucho. Y esto fue mi drama live. Bye. Bye.